¿Qué creen señores? Aquí está la gente de negocios de más allá, pero antes de eso señores yo les quiero mencionar algo para que se eche la vuelta, si usted ahora en estas vacaciones ocupa un vehículo o quiere salir a carretera por supuesto y quiere salir seguro, confiado, tranquilo, con toda su familia, obviamente pues les voy a recomendar algo bien, 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 porque me hace la mano así, me molesta que me hagas así, que me da desorden obviamente les quiero recomendar algo por supuesto si quieren salir en un vehículo cómodo, a gusto y confiable por supuesto que es eche una vuelta con mis compas de Autogangas Teco, ellos están ahí en la 300 y Tracatecas, es muy muy fácil tienen muy buenos planes de financiamiento, ahí con Tecoman por supuesto, échese la vuelta sin falta, sin falta para que usted disfrute cómodamente estas vacaciones y por supuesto su dinero lo invierta en algo muy bueno que es un vehículo pues confiable y seguro